Esta es una presentación especial de Promo Estéreo, no te despegues, iniciamos. Eso me dijo, pero espero que se lleve a cabo el programa. Soy su servidor, el caballero del conversatorio. Hoy es sábado 29, el año 2023, ¿cómo se encuentran? Saludo cordialmente a nuestra productora, Abby. Por cierto, felicítenla porque ya estrenó su programa. ¿Cómo se llama tu programa, Abby? Vagabunda de otro mundo y trata sobre el mundo del cine, ¿verdad? Sí, ella es la experta en cine, o sea que... Vean los domingos a las 5 de la tarde por Orbe, ¿cómo se llama allá en Facebook? Orbe Promo Estéreo y por Speaker. Por favor, vean su programa que es muy bueno. Aquí tratamos de que la familia Promo Estéreo, pues ayudarnos. Pues véanlo, los domingos a las 5. Pues bueno, muchas gracias, te saludo cordialmente y gracias por el apoyo, Abby. Saludo cordialmente a Eduardo Llamas, que espero que el próximo sábado lo invité a mi programa. Nuestro CEO General de Promo Estéreo, Lalito, Eduardo, no te veo. Pero pues tú dijiste que te invitaré el próximo sábado, o sea que aquí te esperamos. No te escondas, porque te voy a encontrar. Pues vamos, si vienes hablaremos de Mauricio Garcés, de Porfirio Rubirosa, de las ensaladas Popof. Hoy hubiera saludado como las ensaladas Popof, porque Agustín Barrios decía, y ahora estamos con los más ricos y le hacía así. No, no, un día voy a hacer ese programa especial, ensaladas Popof. Pues hoy es sábado ya del 2023, ya está flojo todo. Pues qué les recomiendo hacer. Fui a ver la película de Oppenheimer, voy a comprar el libro de Oppenheimer, se llama Prometeo, está basada en la historia de Oppenheimer. Qué tristeza que esa creación, porque la bomba atómica fueron lanzadas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial, pues, se suscitó un conflicto bélico, pues, entonces, para rendir a Japón, pues, no tuvieron que otra que lanzar armamento atómico a esas ciudades. Siempre se habla del holocausto, me parece interesante. Hay que hacerle una memoria a las víctimas, pero lo de Japón, híjole, fue terrible. Yo creo que las armas de destrucción masiva no ayudan. Y eso habla la película de Oppenheimer. Está muy buena, ambientada. Christopher Nolan se la rifa, es un gran director. Obviamente, mis películas de Batman, de Dark Knight, bajo la dirección o batuta de Christopher Nolan, ahí se ve desplasmada su esencia, vayan, dura tres horas. Son, en realidad, tres horas o más. Tú no me dejarás mentir, Abby, porque tú eres experta en los cine. Que a veces dicen, es más la película, porque los cortos ya no duran 15 minutos, son como 25 minutos de corto. De cortos, qué bueno, qué bueno, porque se dan a conocer, pero, híjole, me gustó mucho y ya les había dicho que vayan a ver Misión Imposible. Vayan a ver la de Oppenheimer, se echan sus palomitas. A mí me gustan mucho las palomitas de Cinépolis o de Cinépolis, vayan. Hay datos que no se conocen de Oppenheimer, nada más les puedo decir que Oppenheimer era un científico estadounidense de origen judío. Él siempre, él estudió en la universidad, se fue becario a Inglaterra. Y está muy interesante cómo en el territorio de México, de Nuevo México en Estados Unidos se lanzó la prueba, pues de la bomba atómica. No, no, es una película que habla de su vida personal, era un mujeriego, todo hasta fue lo que indicaba mucho porque perteneció al Partido Comunista de Estados Unidos. Vayanla, y un dato curioso que les voy a saber de la película, lo dicen los críticos, que la parte blanca es la parte objetiva de la película, de cómo es Oppenheimer, la parte de color es lo que narra Oppenheimer en sus vivencias. Y Christopher Nolan se basó en este libro de Prometeo, que el editorial es debate, lo pueden, están en todas las librerías en Gandhi, en Porrua, y no es nada barato, vale 549 pesos, y si me deben escapar de la librería, me la voy a comprar. Y la gente me dice, bueno, este, pues si ya viste la película Paquilla, ese libro, no, es que la adaptación es muy buena, y hay datos históricos, muchos datos históricos que valen la pena. Valen la pena ver, entonces, yo ya en agosto, ya en unos meses en agosto, pues ya se va a cumplir el lanzamiento, el aniversario del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ojalá que ya no hayan más ensayos nucleares, porque aunque no sea, aunque no detone esa bomba atómica, causa contaminación en los mares. En ese entonces, yo en la prueba, en Nuevo México, ahí en Estados Unidos. Y qué mal que para acabar con un conflicto bélico, pues tengan que lanzar unas bombas nucleares. Eso devastó la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, a muchas personas murieron, y otras, por la causa de la reactividad, pues hubo secuelas. Pues ojalá haga algo. Y justamente ayer, 28 de, hablando de la guerra, el 28 de julio del año de 1914, pues se celebra de la Primera Guerra Mundial. Hace 100 años, el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia. Y eso que propició que desencadenó el conflicto bélico. Dice aquí una cosa que me gustó mucho que anoté. Dice, recordar esta lección es la mejor manera de rendir homenaje a los que lucharon y murieron. ¿Quién dijo esto? Martin Schultz, presidente del Parlamento Europeo. Fue cuando las trincheras reemplazaron, me gusta esta frase de Martin Schultz, fue cuando las mesas de trincheras, o sea, las guerras de trincheras, reemplazaron las negociaciones. Hoy en día la misión de la ONU es mediar conflictos, ojalá acaben todos los conflictos. ¿Qué pasó en ese entonces? Ahí con la Primera Guerra Mundial. Fue cuando el archiduque Franz Ferdinand pasa a sus revistas el Tropas el 27 de junio en Sarajevo. Y un nacionalista de origen, un nacionalista serbio, pues lo mató. ¿Por qué? Porque en ese entonces anexionan a Serbia, si no mal recuerdo, al territorio del Imperio Austrohúngaro. Entonces eso desencadenó el conflicto bélico en 1914. El archiduque Franz Ferdinand, ¿de quién cree que fue pariente, amigos míos? A mí que me gusta la historia del emperador Maximiliano de Habsburgo, el que estuvo aquí con su esposa Charlotte, la reina bélica, pues eran sus parientes. Son datos que no conocemos y es bueno leer. A mí me encanta leer, me encanta leer, me fascina. Yo creo que yo sería muy feliz, más que en una disco, a lo mejor en una librería, pues así yo sería muy feliz en la biblioteca. ¿Quién irá a visitar una biblioteca? Pues vayan a los de la UNAM. La biblioteca que está aquí en Vasconcelos, aquí por Buenavista, está muy grande, la biblioteca más concelos. Hay un acervo cultural muy bueno, muy, muy bueno. ¿Qué desencadenó la Primera Guerra Mundial? Les voy a dar un pequeño de, pues, una pequeña verbiología cultural. Aquí les doy mis anotaciones, porque aquí lo tengo resumido. Los nacionalistas serbios asesinaron al presidente, bueno, ¿cómo se llama? Al heredero Franz Ferdinand y a su esposa Sophie, durante la visita a la ciudad de Gavilo, Príncipe. ¿Saben cómo lo mataron? Con dos disparos mortales a quemarropa. Y fue cuando el Imperio Estrodohúngaro no está de acuerdo y declara la guerra a Serbia un 28 de julio de 1914. En ese entonces, ¿qué pasó? Hungría le envía un ultimátum a Serbia para que castiga a los responsables. Pues Serbia, voy a hablar como soy yo, de mal hablado, aquí voy a evitar un poco el formato. Los manda la chingada, le dice al Imperio Estrodohúngaro, pues vas y chingas a tu madre. No, no te vamos a hacer caso. Pues no obstante, pues dice el Imperio Estrodohúngaro, no, no quieres, pues te declaramos la guerra, les declararon la guerra. Y fue cuando inició la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí factores, las crisis económicas y la guerra mundial, pues hacen que se establezcan alianzas entre los países europeos. pues entonces, pues es asesinado. Esto ocurrió hace 100 años, no, no recuerdo, pero el 28 de julio se celebra cuando el estallamiento de la Primera Guerra Mundial. Estos conflictos, pues, no deben suceder. Pues bien, amigos, ya nos informan que ya llegó el invitado, ya llegó, pero nos vamos a una pequeña pausa, de la Comercial. Hace unos días murió, le vamos a rendir un homenaje a Cinead Connor, a la cantante irlandesa Cinead Connor que murió. ¿Quién fue Cinead Connor? Una cantante estrella de rock, pop, punk, que ustedes recordarán que, pues en una presentación, rompió la foto del Papa Francisco. ¿Por qué? Perdón, del Papa Juan Pablo II, Carlos Bojila, por la de que la Iglesia Católica no ha hecho nada por las víctimas de pederastía. Eso fue, pues, los tablodes de los mundos voltearon a ver a Cinead Connor. Hizo bien Cinead Connor, ¿por qué? Porque hasta la fecha hay muchas víctimas de pederastía. Yo soy católico, yo creo mucho en el catolicismo. Yo no soy mojigato, ¿por qué no? Pero sí, soy católico, hice mi confirmación, porque algún día espero casarme por la Iglesia y recibir la bendición del Señor. Sí, sí, yo lo acepto. Pero no, lo que no, no, yo como ser humano, como abogado de derechos humanos, lo que no comparto. Efectivamente, el Papa Francisco ha dicho que cero abusos con la pederastía, pero mentira. Sí, en los casos de pederastía, la otra vez me llevo un caso, vimos un caso, yo no soy penalista, pero dos niños y otra niña fueron violadas en un retiro espiritual. No digo a qué orden, porque entorpeceríamos las investigaciones, pero efectivamente no hace nada, entonces los obispos se están quedando callados. Yo tengo amistad con los curas, algunos, que son grandes ejemplares, como por ejemplo el Padre Juan Manuel Cebadías, que acaba de cumplir al frente del sacerdote, pero yo como ser humano, no puedo yo tolerar eso. ¿Que la justicia se va a encargar? Sí, ya hay denuncias, no digo el nombre, porque es entorpecer el caso. Pero lo relaciono, ese no es el tema con Sinel Conor, porque en ese entonces el Papa cubrió las cosas. Pero bueno, Sinel Conor me gusta mucho, porque es una mujer que nunca, que lo que decía, luchaba. Pues le rindo un homenaje a Sinel Conor, nada más la pueden escuchar la música de la canción se llama You May Me Thief y es de la banda sonora del soundtrack, de la película que ganó un Oscar con el actor británico Daniel Day-Lewis en el nombre del padre. La canción es You May Me Thief. Escuchemos las canciones por speaker, vámonos a una pausa comercial que ahorita viene nuestro invitado. No se vayan y aquí le mandamos este, y un homenaje a Sinel Conor. regresamos después de esta breve pausa comercial. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Pues bien amigas y amigos de Untervena lets conversiones escucharon ahí a C. Ned Conor de la canción You May Me Thief es de la banda sonora en el nombre del padre y el actor en aquel entonces fue, bueno es Daniel Day-Lewis, esa película la tienen que ver, es una joya de culto es una película trata sobre, y esa película ya siempre la he hablado, pero habla de que no se respeta el debido proceso a esta persona la meten a la cárcel injustamente porque lo acusan de haber perpetrado un atentado este ustedes recuerdan que en Gran Bretaña había muchos atentados terroristas porque había un conflicto entre Irlanda entre los irlandeses la Irlanda protestante y la Irlanda católica entonces lo meten a la cárcel y justamente se descubre que él no fue pero habla del debido proceso de que lo acusan de terrorismo ustedes saben que las leyes antiterroristas son draconianas no, le voy a dar un breve breviario cultural porque les llaman a esas leyes draconianas porque en tiempos de legislador Solón pues buscaba armonizar el orden y entonces las leyes de Dracón eran duras, crueles digamos como el código de Hammurabi de Babilonia que decía la ley del talión ojo por ojo diente por diente pero bueno antes que les quiera dar un pequeño breviario cultural vamos a hablar sobre el lavado de dinero pues desde el aspecto contable contable ustedes se han preguntado mucha gente me decían de broma en la casa de ustedes bueno ¿de qué vas a hablar del lavado de dinero? pues ¿por qué no te llevas tu Ariel tu quitamanchas? le digo no porque le digo este y fuera de WhatsApp ¿por qué se llama lavado de dinero? hay dos acepciones el lavado de dinero en la época de Al Capone en el año 20 ¿qué sucedía? ¿quién era Al Capone? un mafioso como es la delincuencia urbana pues que vendían alcohol que está prohibido está prohibido entonces para desean algo de dinero porque efectivamente no me lo van a creer pero Al Capone estableció en la ciudad de Chicago lavanderías claro para justificar para que el tesoro o el dijera pues bueno ¿de dónde tanto dinero? pues ok ahí les pongo lavandería esa es una de las acepciones eso está documentado y la otra dicen de lavar dinero es para hay otra excepción de que dicen bueno vamos a lavar dinero porque el dinero es de limpiarlo porque el dinero es sucio pero lo de antecedentes que en tiempos de Al Capone en el año 1960 había el crimen organizado tenía lavanderías desde Roma desde la época de la antigüedad desde la edad media mucha gente lavaba el dinero ¿por qué? porque la iglesia condenaba la usura decía que era un delito la usura pero bueno ya no ya está el invitado y este son bebidas culturales aquí no tengo una conversación mi compromiso es con la cultura darles pues un bebida de cultura hay una ley de este de la delincuencia organizada que habla del lavado de dinero ojo y este yo aquí el contarlo va a hablar desde el aspecto contable ya algún día va a venir una persona que lo hable desde el abogado desde la mitopenal va a estar interesante pues bien amigas y amigos un tema una conversación con ustedes el contador Enrique Castillo ahorita llegó tarde un poquito pero la ciudad está hecha un caos aunque no lo creo pero le agradezco el apoyo también le agradezco a la periodista Clau Clau Carrillo que nos que me apoya un servidor pues muchas gracias contador aquí este es tu espacio aquí como comentamos ahorita que estamos en la pausa aquí no hay línea tú puedes hablar de lo que quieras una de las máximas que tenemos los humanos es la libertad bueno te dejo el micrófono porque no como el verborreo el barbero de Sevilla hable ya Fernando muchísimas gracias de verdad te agradezco muchísimo y bueno si la ciudad ahorita aunque ustedes no crean en sábado hay marchas me tocó una pero si oye ese tema de Al Capone es muy interesante porque de ahí nace justamente la prevención del lavado de dinero como bien lo mencionas desde los romanos viene de hecho lo que buscaban también era no pagar impuestos y eso justamente lo que hacía era que los los tributos o las personas que tenían que pagar el tributo vieran la manera de ocultar los ingresos que obtenían para no pagar los tributos no se les decía como tal lavado de dinero hasta que justamente como bien lo referiste Al Capone llega en 1920 instala un montón de lavanderías en Chicago y entonces la hacienda de Estados Unidos dice oye pero como lo puedo llevar a a la cárcel a este porque no tengo manera de identificar o de demostrar que él es un en aquel entonces traficante de alcohol no sería será alcohol traficante a diferencia de hoy como es narcotraficante pero en aquel entonces él traficaba con alcohol y se hizo de muchísimos millones de dólares tanto así que tenía residencias automóviles él se vestía súper bien pero como saben o bueno por si no no lo conocen para el público en lo que nos esté escuchando y viendo el lavado de dinero proviene porque justamente el dinero hay que darle una apariencia legal a dinero que proviene de una fuente ilegal entonces ¿qué ocurre? imagínate que tú o cualquiera de nosotros nos dedicamos a vender droga un dealer de droga tú vendes droga y la gente te la va a pagar con billetes de baja denominación si uno que otro a lo mejor te paga uno de 500 pero de repente pues si la mayoría te va a llegar con 200 300 y todo eso es efectivo entonces si tú recibes muchísimos millones en efectivo no vas a llegar en una agencia por ejemplo de automóviles y vas a llegar con una maleta para comprarte un carro de 300 mil pesos con billetes entre de a 20 de 200 y de 500 entonces ahí en Estados Unidos lo que pasó es que empezaron a investigar cómo llevar a este señor a la cárcel y lo que contaron fue de que no pagaba impuestos y entonces a raíz de eso fue que se le dio el nombre de lavado de dinero porque él utilizaba las lavanderías que había puesto en toda Chicago para revolver el dinero proveniente de la venta de alcohol con el dinero que se hacía o provenía del lavado de ropa cuando revolvían el dinero pagaban impuestos y todo o sea hasta eso no creas pero ya fue cuando dijeron oye a ver tú eres al capone tú tienes este lavanderías pero de dónde sacaste para poner las lavanderías y de dónde sacaste para esta casa y de dónde sacaste para tener toda esta servidumbre en tu casa y los carros que tienes y la ropa que llevas y de ahí fue donde empezó a torcer el rabo por decirlo así y ya no hubo manera de que se pudiera zafar de eso entonces ojo primero lo más importante que debemos de conocer el lavado de dinero es darle apariencia legal a dinero que proviene de fuente ilegal segundo el no pago de impuestos es decir evadir impuestos también es lavado de dinero ¿por qué? porque propiamente tú sabes por ejemplo en el caso del IVA hablando de un aspecto contable tú tienes un IVA acreditable que es el que generas cuando pagas gastos algo así y tú también generas un IVA que es un IVA a pagar cuando tú vendes entonces compensas el IVA que cobras contra el IVA que pagas y al final se supone que siempre debe haber un remanente a favor de Hacienda ¿por qué? porque no puedes gastar más de lo que cobras ¿no? eso es ¿sabes quién venden muchas facturas? digo los médicos te cobran el IVA oye es tu obligación porque las consultas perdóname pero no valen un chicle valen caras así es sí exactamente yo no lo pongo a tele muchas facturas sí y además hablando también de medicamentos o medicinas en el caso también de las medicinas no las puedes deducir y no puedes en todo caso deducir el IVA o aplicar el IVA compensarte el IVA ¿por qué? porque tiene que debes de tener todo un tratamiento para que puedas deducir esos gastos o sea por ejemplo si tú vas y compras un medicamento ¿no? te enfermaste de gripe compras el medicamento pues propiamente no lo puedes deducir porque debe de haber una afectación mayor a tu salud como por ejemplo que te hospitalicen que pagues cama que pagues los medicamentos en el hospital eso sí los puedes deducir para si los chiquitos no tanto hay una pregunta mi estimado Enrique tú eres tú tienes una empresa se dedican a hacer auditorías ¿cómo compruebas desde el aspecto contable de que a ver de que cómo le haces o sea me imagino que vas a hacer auditorías a las empresas a las empresas o tú trabajas para algún gobierno o cómo le haces wow mira esta parte de ser auditor en prevención del lavado de dinero propiamente esa es mi profesión actual o a lo que me dedico ¿te arriesgas? es muy riesgosa pues más o menos en combinación con el arcángel San Miguel porque como está la delincuencia organizada sí por todos lados te pueden agarrar va a ser un agua bendita sí así es no es verdad sí ya una vez me hicieron una llamada atento de que cuidaran ¿no? a qué me estaba yo metiendo pero bueno básicamente este tema de auditoría en prevención del lavado de dinero se genera porque a través de algunos organismos internacionales Gafi Basilea y otros tantos más Egmont lo que hacen es que a nivel mundial a través de la organización de Naciones Unidas hacen que todos los países que son miembros de las Naciones Unidas tengan que comprometerse a cumplir con determinada legislación o regulación internacional y entonces como México pertenece a esa parte pues a México le toca ¿no? y entonces México tiene que establecer políticas de prevención del lavado de dinero pero esto está desde el año 84 más o menos pero pues ya sabes ¿no? de repente los gobiernos como que hacían y como que no hacían y pues a lo que pasaba es que no había realmente un cambio hasta el año 2013 cuando realmente empieza a haber un cambio y una necesidad entonces ahí el gobierno mexicano a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de los senadores y todo esto se publica una reforma para que la comisión tuviera lo que le llamamos dientes ¿no? y pudiera ahora sí supervisar entidades financieras y pues poder identificar cuáles estén haciendo lavado de dinero pero no solamente eso también es financiamiento al terrorismo la corrupción y la ciberseguridad pero bueno enfocados en la comisión es de prevención del lavado de dinero ¿qué ocurre? cuando llega cuando llega a esa parte la Comisión Nacional Bancaria de Valores también es honesta y dice oye pues es que yo no tengo tanto personal como para hacer la auditoría a todos los bancos sofomes sofipos uniones de crédito transmisores de dinero centros cambiarios así es no propiamente los contratan sino que dice la comisión ah mira para que todos estemos hablando en el mismo idioma y todos estemos refiriéndonos sobre el mismo tema y todos sepamos lo mismo lo que vamos a hacer es certificar personas para que puedan trabajar como auditores u oficiales de cumplimiento los auditores pues propiamente su palabra o sea van y revisan qué es lo que está haciendo alguna entidad financiera y sobre de eso no fíjate que aquí ya no vemos números vemos políticas vemos políticas si vemos políticas pero aún así también vemos la parte de operatividad es decir identificamos si el banco o la entidad financiera está realmente presentando los avisos que debe de presentar en el momento en que los debe presentar y ahorita te cuento de esa parte pero también en aspectos de financiamiento al terrorismo pues también nosotros pues como auditores debemos de estar verificando que la entidad financiera tenga las políticas correspondientes en materia de financiamiento al terrorismo pero cuando llega la certificación te quiero comentar la certificación la presentan un promedio de cada 10 personas solamente 3 lo pasan es un examen muy complejo muy especial realmente y hoy en día el examen lo que identifica es que realmente sepas lo que dices que sabes si no no hay manera aunque te memorices los temas y nada más tienen que hacer para ser auditor son contadores públicos porque también hay contadores privados que el contador privado digo no ven cuestiones pequeñitas si quieres pero no más complejo y tienes que ante la Secretaría de Hacienda tener el certificado así también sí para algunos casos sí pero en esta materia de prevención del lavado básicamente los que estamos certificados no solamente somos contadores ya hay también digo principalmente hay muchísimos abogados hay también de otras materias porque también hay licenciados en administración una vez conocí a un mecánico o un ingeniero mecánico que era auditor y estaba certificado y trabaja bastante bien el señor porque tiene experiencia en banco de hace muchos años pero entonces ahora a lo que nos dedicamos nosotros que hacemos esta parte de prevención del lavado de dinero desde el punto de vista de un auditor es que vemos las políticas las políticas de una entidad financiera deben de basarse principalmente en la identificación del cliente supongamos tú eres un banco y va a llegar contigo un cliente que quiera aperturar una cuenta bancaria de cualquier tipo supongamos una cuenta pequeñita o una cuenta muy grande puede ser una persona física o puede ser una persona moral o puede ser un fideicomiso la diferencia en cada una de ellas es el riesgo y entonces también hay otra parte que se debe de evaluar la metodología de evaluación de riesgos para determinar qué tan riesgoso es que un cliente que entre como un cuentaviente en tu banco te pudiera provocar un lavado de dinero en tu entidad por ejemplo llega una persona y te dice oye quiero una cuenta bancaria para pues nada más meter mis ahorros ok a través de un cuestionamiento que le haces le preguntas oye cuánto esperas tú recibir de dinero en un año ya él te podría decir ah pues mira como es de ahorro pues a lo mejor unos 100 mil pesos en un año voy a meter ah perfecto le abres la cuenta y todo esto y a través de un monitoreo que también esa es otra parte que analizamos a través de ese monitoreo tú dices oye en esta cuenta me dijiste al inicio que ibas a meter 100 mil pesos pero llevas 3 millones como por qué y además me dijiste que era de ahorro de dónde no ahí ya es cuando entonces empiezan las debidas diligencias de los bancos y una pregunta de esto desde el aspecto bueno cultural por ejemplo yo digo que si una empresa iraní quiere hacer algo no la dejan ¿por qué? porque pues para Estados Unidos Irán es un país que finanza el terrorismo en por ejemplo en Irlanda justamente que está hablando en las películas del nombre del padre pues en aquel las actividades terroristas del ERI en Colombia hay muchos países que financian el terrorismo si por supuesto de hecho en materia de prevención del lavado de dinero para los bancos y para cualquier tipo de entidad hay dos países que están prohibidos con los cuales no puede realizarse ningún tipo de operación esos son Irán justamente el que acabas de decir y Corea del Norte o sea esos están patrocinan al terrorismo así es y esos están totalmente cerrados no puedes hacer nada con ellos pero hay otros países que están dentro de una lista gris de una organización internacional que se llama el GAFE el grupo de acción financiera internacional y entonces también nosotros como auditores tenemos que revisar que un banco no haga operaciones ya no hablemos con Corea del Norte o con Irán pero que operaciones hace por ejemplo con un Panamá con una Cuba con otros otros países Panamá por ejemplo las Islas Aruba y todo ahí como son países fiscales ahí se puede se presta que sean entidades para el terrorismo para el narcotráfico es todo un tema hay una pregunta en un proceso penal me imagino que tú vas como perito contable no fíjate que no ahí lo que hace la comisión es que toma diferentes aspectos y no solo la comisión sino que también ahí interviene la unidad de inteligencia financiera y la Secretaría de Hacienda pero a lo mejor para el acusado o sea a lo mejor que te llame oye contador yo quiero que para que en materia de prueba pues presentar a mí como le dicen a los peritos que es la palabra peritos el experto en arte ciencia o técnica todos pueden ser peritos entonces esto es muy interesante y eso lo del que dices tú de lavado de dinero se me olvidó pero lo debo decir como yo soy abogado de decir que esto lo habla la ley federal de la delincuencia organizada que lleva muchos años la delincuencia organizada les voy a dar esta definición es cuando dos o más o tres personas cometen actos ilícitos se dedican por ejemplo obviamente nosotros somos gentes honorables pero les pongo si nosotros nos pusiéramos a delinquir ya es delincuencia organizada ya estamos una banda delincuencia y eso lo establece la ley federal contra la delincuencia organizada así es que es un régimen especial a cualquier delito no no y estos temas son interesantes pero a la vez a mí me dan escalofrío no y fíjate que también parte de lo que a lo que nos dedicamos como nosotros hacemos auditorías en prevención del lavado de dinero también es nuestra obligación estar al corriente de cómo está actuando el delincuente y qué metodología se está utilizando y un punto que ahorita está ocurriendo y que se está dando mucho son los fraudes en agencias automotrices hay una persona que es un creador de contenido que tiene un programa en youtube que se llama un cuarto de milla él se llama Ricardo Guzmán y él habla acerca de fraudes que ocurren en agencias y justamente ocurre eso de que ya hay una banda de delincuencia organizada no solamente operando en una sucursal en una agencia automotriz sino que ya es una banda que está diseminada en diferentes agencias automotrices y qué es lo que hacen los vendedores te dicen oiga qué carro le gusta ya te muestran el carro ya que la persona está convencida qué carro va a querer le dice sí aquí está la hoja donde usted tiene que hacer la transferencia qué ocurre que esa transferencia no la van a hacer a la cuenta de la agencia sino que la van a hacer a la cuenta de una sociedad de acciones simplificadas que no es la agencia sino que es una empresa que abrió uno de los vendedores y a esa misma empresa diferentes vendedores en diferentes agencias en diferentes estados de la república a los otros clientes que lleguen a comprar un auto le piden que depositen en esa cuenta entonces ahí sí ya se da el marco que dices de delincuencia organizada porque ya no nada más es el vendedor que está por ejemplo en ese video en ese programa sacan a Honda Xochimilco sacan a Mercedes-Benz Star House sacan a Renault Polanco en esos videos y hay gente que está diciendo pues que como los defraudaron y el método y en todos los clientes depositaron en esa cuenta falsa esto México sigue en México pero esto como diría esta ley federal de la delincuencia organizada nosotros lo emulamos a la Italia porque en Italia también había atentados terroristas de la mafia contra los jueces no 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 es una en Colombia las FARC en Italia pues ahora sí que lavaba dinero por ejemplo decían que este Silvio Berlusconi pues tenía empresa digo nunca se compró pero que sus empresas sus empresas lavaban dinero o sea a la mafia a la nandreta la cosa no es lo que se rumora pero allá en Italia por eso la ley de la delincuencia organizada lo hicimos porque no no y en Estados Unidos ahí está muy pena justamente porque en Estados Unidos uno de los principios es no negociamos con terroristas claro así es y eso es la la principal idea que tienen en Estados Unidos y es buena no de cierta manera porque si tú eres uno de los que está detenido por los terroristas dices oye espero o si yo también valgo pero bueno entonces vuelvo al tema punto de partida de lo que hacemos nosotros los auditores es ver que los bancos realmente identifiquen a sus clientes que tengan modelos de monitoreo eficientes y eficaces porque es diferente una cosa de la otra una es que realmente se cumpla como debe de ser y otra que obtengas el resultado que esperas de una política no de nada sirve que tengas una política de identificar a tu cliente si no le pides por ejemplo documentos es lo que tú haces o sea tu empresa se dedica a hacer todo eso si si cuántos son en tu empresa somos 10 personas en la empresa yo soy el socio fundador eres como el CEO de hecho si soy el director de la empresa del despacho y en Amazon contadores también tienes abogados tengo abogados tengo tengo ingenieros en sistemas también si porque es muy importante no es que es un para eso la obra no se requiere un campo multidisciplinario alguien experto en hack en hackeo hasta yo creo que hasta a veces bueno un hacker profesional que se haya redimido para que digan no hacemos esto si fíjate que una de las cosas a las que nos dedicamos también es hay bancos que necesitan por ejemplo la autorización por parte de Banxico del Banco de México para poder utilizar el SPID el sistema de pagos en dólares y también el sistema de pagos electrónicos el SPAY interbancario y todo esto y para poder utilizar esas plataformas deben de haber tenido una auditoría previa y donde se demuestre que tienen todos los controles de un sistema de equipos de cómputo de barreras para que no los puedan hackear pero que si llega a pasar en algunos casos los chinos son expertos y los rusos son expertos en hackear no si si llega a pasar y los israelíes pero también los estadounidenses los estadounidenses son ahora si que con todo respeto ellos este viven de la industria bélica tristemente y eso también es lavado de dinero es correcto uno se la sabe por ejemplo a mí no me pueden engañar si los gringos con la lavado de dinero no pues este no no si también si gracias a las fábricas que hacen los gringos pues los terroristas tienen acceso pues como si ahí fíjate que lo que hace el gobierno estadounidense es de que pide dinero al agrario para poder financiar una guerra pero ese dinero lo mandan supuestamente como por ejemplo lo que está pasando ahorita con Ucrania le mandan dinero a Ucrania Ucrania ese dinero si lo mete en la guerra pero también por ahí se pierde dentro de la corrupción en el propio gobierno ucraniano y después regresa a los Estados Unidos de otra forma a través de favores a través de prebendas o cosas así y eso también es es que esos gringos son todo un caso por ejemplo yo cuando vine a Estados Unidos pues yo me acuerdo que para ahorita tiene tiempo que no tomo pero este para echarme una Cuba para venderte el alcohol te la ponen te la arman de doble o sea tiene una doble no que no puedes comprar alcohol que por qué no pero tú vas a las armerías y un Walmart y dices ay las compras como si fuera si las compras como si nada si es un descaro así es si y eso justamente es lo que provoca toda esta parte del lavado porque los narcotraficantes se pasan a Estados Unidos compran armas y después ven como las meten al país pero al final de cuentas es lo que hacen o si no también desde Estados Unidos pueden meter armas ¿dónde está tu empresa Enrique? nosotros estamos ubicados en Calzada Guadalupe ahí es donde tenemos ah para la rumbo a la basílica rumbo a la basílica en la delegación alcaldía Gustavo Madero no ya es todavía es estamos en la orillita por la Peralvillo más o menos por ahí si conozco estás ahí por la Peralvillo te límite porque ya el Peralvillo te lleva a la calzada los ministerios sí ahí tenemos ubicada la oficina y pues bueno desde ahí es donde nosotros hacemos las operaciones de todo lo que manejamos en estos temas y también fíjate que otra cosa interesante es que hay también actividades actividades vulnerables porque no solamente nosotros hacemos auditoría para bancos para todo el sistema financiero sino que también lo hacemos para actividades vulnerables ¿qué son las actividades vulnerables? propiamente son empresas se le llaman vulnerables porque manejan mucho volumen de efectivo y por eso son vulnerables porque a través de ese volumen de efectivo y vulnera como lo dice la palabra vulnera algo que no me vulnera me beneficia ahora sí que no es interesante oye este aquí una pregunta que se me olvidó pero este tu empresa ¿cómo se llama? ah nosotros somos Ethic Compliance Monitoring ¿Etica? Ethic de Ethica en inglés Ethic Compliance Monitoring el monitoreo de cumplimiento ético eso es lo que lo que nosotros hacemos suena muy bonito ético porque ojalá todos tuviéramos ese principio pero fíjate que desafortunadamente me ha tocado ver algunos colegas y algunas propuestas de algunos colegas que le mandan a algunos prospectos que he llegado a tener en donde les dicen oye sabes que tu auditoría va a salir limpia y el prospecto me dice oye pero tú me vas a sacar mi auditoría limpia no yo te voy a sacar tu auditoría como es o sea si hay cosas que no están bien las voy a señalar en el informe porque eso es lo que uno por eso es que estudió para decir lo que está mal tampoco se trata de que si la empresa está totalmente para arriba pues vas a decir oye pues sabes que mira mejor organízate bien pero estos son los puntos que te encontré porque eso es lo que uno tiene que decir ¿no? ¿cómo se dan los libros? ahorita ya se me olvidó cuando en una empresa veías los libros ¿no? ah sí a ver vamos a ver los libros es una actividad esto de lavado y no son temas delicados pero y justamente nosotros a lo mejor ya no tanto revisamos los libros porque no nos metemos tanto en la parte financiera sino que revisamos las operaciones de los clientes es decir hay ciertos umbrales que la el banco debe de vigilar que los clientes no rebasen tanto en operaciones en dólares como operaciones en pesos y nosotros lo que hacemos es verificar que efectivamente durante un periodo que es normalmente un año los clientes no hayan superado esos umbrales y si lo superaron comparamos que ese cliente que lo superó haya sido reportado por parte de la entidad y si no es reportado preguntamos a la entidad el por qué porque hay ciertas razones o ciertas circunstancias que pudieran decirte el por qué el cliente no lo reportó a la entidad a lo mejor por ejemplo en el caso de una persona física vendió su auto o una camioneta y la camioneta costaba 800 mil pesos es correcto así es hay que declararlo por ejemplo cuando tú vendes o en ajenas tu inmueble y todo hay que declararlo y una pregunta te quiero hacer dos preguntas donde te pueden contactar las personas que están interesadas mira a nosotros nos pueden contactar a través de nuestra página web www.ethic.mx estamos en todas las redes sociales como etic.mx o nos pueden contactar también por teléfono en el 55 39 88 53 75 o al 55 13 95 91 46 o también por correo electrónico en dirección arroba etic.mx ahí nos pueden localizar la realidad es que a veces uno cree que el lavado de dinero no lo va a tocar a uno pero hay muchas situaciones en donde uno puede ser utilizado por narcotraficantes por defraudadores no necesariamente los factureros esas esas empresas que que emiten facturas no hombre se meten en broncas no así es y luego las personas que vendían esas facturas con razón luego deben mucho hacienda si porque de repente ya no te lo hacen deducible y hay un programa tengo entendido que para los que han sido factureos que les dicen ok en la hacienda venme ayúdame a checar empresa y creo que el programa es que les ayudan a reducir o sea la deuda si 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 hay muchas cosas fíjate que yo antes me dedicaba mucho a la parte fiscal y contable pero a partir de que empecé con este tema yo lo conocí más o menos por ahí de 2013 cuando yo estuve como oficial de cumplimiento en una SOFOM y a partir de ahí me llamó mucho la atención pero antes también yo tengo una conocida una amiga muy buena muy buena amiga Carla Sotomayor que ella fue la primer persona que se tituló en materia de prevención del lavado de dinero en México y después de ella vinieron otros más pero ella era la primera que también hacía auditorías en materia de prevención cuando ni siquiera existía el tema en México como una obligación entonces pues yo ¿dónde estudiaste contabilidad en el Poli o en la UNAM? en el Poli en la Esca de Santo Tomás porque casi todos los contadores hay muchos del Poli de la UNAM sí la verdad y también está la bancaria también la bancaria todos los buenos contadores gracias sí pues ahora sí que hay hay de todo pero sí la mayor parte fíjate que digo no es el tema pero muchos contadores muchos amigos abogados que se indican al fiscal luego el problema con el contador no que porque ella es una parte en los números y una parte de litigio ajá sí yo creo que una de las partes bonitas de la contabilidad o de esta materia de contabilidad es que también vemos una parte de leyes no somos abogados porque no no conocemos así es que lleven contabilidad pero este pero fue muy básico y me gustan digo nunca fui bueno para las matemáticas pero me gusta claro me ponen básicos pues es que toda la vida el que no sepa matemáticas pues como digo a lo mejor no si muchos mi esposa es maestra en el politécnico también ella da clases en vocacional y da clases de contabilidad y muchos de sus alumnos dicen ay es que contabilidad es un dolor de cabeza y todo esto y mira es que para para entender la contabilidad como que debes de tener a lo mejor no sé si son habilidades pero debes de tener un pensamiento un poquito diferente porque como reflejas como expresas en un estado financiero como se encuentra la empresa y además que lo entiendas que veas los números y digas ah no tú estás muy endeudado y la verdad es que no te puedo prestar y uno lo ve y dice pero pues de dónde o sea de dónde sale esa información pero eso es lo bonito de la contabilidad como decía la canción de microchips de un grupo microchips que justamente está allí de la cueva sí sí lo conozco que ahorita está allí de la cueva todos somos números los números las matemáticas así es sí sí la canción de microchips en la Google buscan la canción de números de microchips sí sí se me acuerdo de esa canción sí y sí es bonita esta materia de hecho tuve la oportunidad de meterme en esta materia desde la secundaria pero fíjate que yo me enamoré de la contabilidad como a los ocho años yo tenía a mi papá que en paz descanse mi papá tenía su contador y a mí me llevaban los martes de infiltrado a la oficina de mi papá porque mi mamá le ayudaba a mi papá no no mi papá no era contador él no tenía profesión mi contador era sí pero mi papá puso empresas él tenía empresas que hacía trofeos de fútbol tenía una liga de fútbol tenía taxis tenía varias cositas y el contador los martes llegaba y así literal llegaba con su carpeta ya sabes de esas de piel viejas abría y sacaba un montón de hojas verdes y unas hojas muy largas y con cuatro papeles el contador le decía todo lo que mi papá le preguntaba oiga cómo vamos y cuánto vendimos y cuánto gastamos y etc y etc y a mí me gustaba acercarme porque el contador le decía todo viendo las hojas y yo decía wow y yo así me acercaba así al escritorio de mi papá para ver cómo le hacía este señor y desde ahí me llamó muchísimo la atención y me llamaron la atención los números y la contabilidad pero te digo cuando empecé con esta parte de prevención de lavado de dinero la contabilidad y lo fiscal lo tuve que dejar porque esta es una materia que realmente te atrae mucho digamos que es una materia sui generis sí sí porque a pesar de que también ves muchas leyes también puedes ver números en el análisis de las operaciones y ahí es donde también se diferenció un poquito la parte del oye este hablando de números te tengo una mala noticia ya no se nos acabó el tiempo ya llegó el número de que el tiempo acabó pues este muchas gracias no al contrario este pues muchas gracias algo que quieras añadir rápido rápido porque pues sí rápidamente el lavado de dinero puede estar en cualquier parte en cualquier situación por favor si ustedes son una SOFOM una banca una entidad financiera nos pueden localizar a nosotros ya dimos los datos y cualquier cosa estamos a sus órdenes muchas gracias por la invitación también y por poder platicar de esto pues esta es la casa de ustedes nos vamos ya nos tenemos que ir si fuera por mí pues yo hablaría hasta que sí 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 porque a mí en temas de cultura siempre me gusta hablar de chismes y de otras cosas la verdad no aquí hablamos de temas culturales aquí ahora sí que yo soy un amante de la cultura de otros temas yo no hablo ya la verdad yo por eso no voy y se te ve ahora sí si me invitan a chismes a hablar de tondera yo no voy invítenme a cosas culturales pues bueno nos vamos soy su servidor del caballero del conversatorio pues muchas gracias también a Claude agradezco a nuestra productora y mañana a las 5 de la tarde vean ¿cómo se llama tu programa Vagabunda de otro mundo hablan de cine por favor compartan el próximo sábado es posible que nuestro CEO general Eduardo llamase este porque vamos a hacerle un programa en homenaje a Ensaladas Popof Agustín Barrios Gómez Mauricio Garcés y Porfirio Rubiros pues nos vamos soy su servidor el caballero del conversatorio gracias feliz sábado hasta la próxima gracias espéranos la próxima semana escúchanos por promo estéreo donde la estrella eres tú ¡Gracias! Gracias. Gracias.